¡Hey hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Ya saben que hoy estoy y estamos en un nuevo video para el canal y pues... ¡Venga! ¡Celebremos que estamos todos vivos! ¡Damas y caballeros sean todos bienvenidos! Bueno chicos antes de comenzar el video quiero invitarlos a que vayan al YouTube morado a que me estén viendo por allá El link está aquí abajo, pícale por favor, sí, me dale un corazoncito, ahí vamos a estar jugando, haciendo algunas reacciones, pasando el rato si quieres convivir Lo quiero empezar a hacer martes, miércoles, jueves y viernes, apóyame bastante, ahí me pueden decir que ver, que no podemos ver Así que chicos vayan, apóyenle ahí, nos vamos a pasar genial comadreando todos esos días, así que apoyen, es demasiado fácil y me ayudarán bastante Y bueno pero ahora vamos a comenzar con este video que hice, permíteme volver a ilusionarme, seleccionar Argentina, Qatar 2022 Ya estamos a nada de que vayamos por ese mundial otra vez, hay muchas ilusiones por ambos lados, tanto mías como con ustedes Yo estoy apoyando la camiseta con mucho cariño lo digo, y no porque ya por eso no, no, también apoyo México Va a ser un lindo partido que vamos a tener, que lo voy a estar aquí reaccionando en el canal, lo vamos a pasar muy bonito para ese momento Pero por lo pronto vamos a ver como se están ilusionando ahorita ustedes, sé que traen todo el poder, traen toda la candela, el sabor Ahorita la escaloneta anda insoportable, no pierde, no pierde nada, así que vamos a comenzar con este video Para sentirme también orgulloso y yo lo digo, también me siento orgulloso, sé que tenemos un bonito partido Sería muy bonito llegar ambos a la final, lo cual lo vemos probable por parte de ustedes que por parte de nosotros Pero aún así quiero llegar a esa final, esperemos que pase y si no nuestro partido que sea muy muy lindo Y vamos a comenzar con permíteme, permítanme volver a ilusionarme, venga Ok chicos, vamos a aquí en el videito, permítanme, permítanme volver a ilusionarme Permítanme volver a ilusionarme, ya falta menos, y me pregunto, ¿cómo serán estos días que faltan? ¿Llegaremos intactos? Seguro Mi vida siempre se marcó en etapas de 4 años, cada 4 años archivo momentos claves en una carpeta llamada mundial Adentro, están las imágenes más lindas Los logros, los amores, las vacaciones, los cumpleaños Pero por otra parte, está lo triste, o lo nostálgico Ahí, donde recuerdo las frustraciones, las tragedias, los malos momentos Y por supuesto también, los goles que no entraron, los minutos finales Del 2018 a esta parte, pasaron cosas Ay güey, estoy emocionado eh El mundo se encerró en una burbuja Sí Un viro nos arrebató de la mano a un hijo A un padre A una madre A un amigo Quizás el barbijo Nos enseñó a mirarnos inevitablemente a los ojos Y a ser solidarios Y mientras pienso Que se acerca un nuevo mundial Para abrir esa nueva carpeta en mi cabeza Se me va borrando la imagen del Diego Que ya no estará al borde de una tribuna con el puño apretado Ay que feo güey Pero estará por quinta vez Lionel Grande Sí, él El pibe que lo ganó todo Menos ese maldito mundial Y es gracioso Güey, te voy a poner pausa pero Te lo digo en serio O sea, si México no llega a la final Que posiblemente no va a pasar No es porque no confirme mi selección Simplemente que sabemos que El nivel es muy diferente Entre que las posibilidades de uno y otro Pero si Messi No gana el mundial Me voy a poner bien agüitado güey Bien agüitado Porque no sé güey Siento que se lo merece cabrón Siento que el cabrón Se lo merece pero chingón O sea, debe ser suyo Él debe estar ahí Peleándolo y ganando La neta Tiene que despedir como grande cabrón Llenar la historia Y tenerlo siempre como un pinche jugadorazo Justamente yo me puse a pensar Que cuando Messi y Cristiano se retiren Este ¿Qué va a hacer el fútbol? O sea, ¿sabes? Es como que siento que no va a haber Ya dos mejores Este O sea, ya simplemente va a haber jugadores buenos Pero no Extraterrestres como estos tipos Digo diciendo pibe Porque fue tan grande de joven Y lo disfruté tanto Como lo hago ahora Que pienso en mi mente Que nunca Crecerá Como Peter Pan Sí Pero en esas carpetas imaginarias De cada cuatro años Hay una Que no perdona Y es el tiempo El puto tiempo El reloj sigue avanzando Y se llevará inevitablemente Las gambetas de Messi Los ñoquis de la abuela Y hasta el abrazo de papá O de mamá Puta, güey Siento feo, cabrón Ah, cómo quisiera que nunca se fuera el gran Messi, güey O sea, esos jugadores se necesitan, güey Y, güey, para que vuelva a haber otras leyendas así, güey Va a estar cabrón No digo que no vaya a salir a lo mejor algún bueno Veo muy difícil a alguien que rompa los récords de estos tipos Monstruosos Pero, güey Sí se siente feo La pinche de agua y que te lleva Y ya te quitan Tienen que gozarnos Tenemos que gozarnos este mundial Ver jugar a Messi Cada segundo Gozarnos bien rico Haga lo que haga Váyale como le vaya Tenemos que gozarnos Porque ya es la última vez que lo vamos a ver Aquí de la abuela Y hasta el abrazo de papá O de mamá Ese mismo que nos va platinando el pelo Y nos agranda a los hijos Se llevará también las derrotas Nos traerá nuevas ilusiones Y ahí Vemos que falta menos Y que empezamos a cambiar la misma película Por nuevos capítulos Y en vez de esperar siempre lo mismo Nos fortalecemos Con el invicto de Scaloni La magia de Messi Di María La pimienta del Dibu Los huevos de Depol Bien Que con todos los muchachos Nos regalaron la tan ansiada de América Y no No en cualquier parte En su casa En la de Brasil Que rico, güey Y ahora Se viene la más pesada La que es Para unos pocos La que estuvo en las manos de Kempes En las manos de Maradona La soñada por todos La única copa Que cada cuatro años Nos reúne como familia En un asado En una plaza En un bar O en donde sea Para abrazarnos fuerte Y gritar hacia un mismo lado Hacia una misma tele Hacia una misma bandera Y lejos de la política Lejos de la guerra Y de los virus Ya falta menos Y entre el ruido del mundo Que aturde No dejo de escuchar Un susurro constante al oído No mames, güey Tengo Tengo las lágrimas En los ojos, cabrón Tengo las lágrimas En los ojos, cabrón Qué bonito Disculpen, muchachos Permítanme volver a ilusionarme Qué bonito Hijo de su pinche madre Qué pinche bonito Cabrón, güey Traigo las lágrimas Aquí pegaditos De esos que se te quedan aquí De nada de caerse No manches Todo muy genial Muy bonito Permítanme volver a ilusionarme De veras les deseo Todo el éxito posible Y anulo mufas Si quieren que lo estén No, no, jamás Lo diré por ese pedo En serio Espero todo el éxito posible Sigan imparables, cabrones Y si llegan a ser campeones del mundo Güey, me lo voy a disfrutar Con ustedes Muy bonito Muy cabrones Son, son mi Obviamente nunca voy a decir Que mi selección La de México Siempre lo va a hacer Este Pero si ya la de México No sale Ya saben que mis gallos Son ustedes Ustedes son mi gallo Y voy por ustedes Y aquí voy a estar viendo Cada partido Y celebrando Y gritándolo Junto con ustedes Con todo el pinche amor Y cariño Que les tengo Y que ustedes me han dado A mí también Nada chicos Si les gustó el video Recuerden seguirme En el YouTube Morado Ahí vamos a estar En los en vivos Apóyeme bastante También en Instagram Ahí están los links Abajo muy fácil Y rápido Solo el pique Y nos va a mandar directamente Y nada chicos Recuerden las palabras mágicas Y los quiero un montón Chau chau Adiós